Transporte público tendrá wifi gratuito. Más que un pasatiempo, el acceso a internet es hoy en día una necesidad y miles de personas podrán conectarse a la red en el transporte público. 20 unidades de transporte público del corredor que va del Metropolitécnico a Los Reyes y Tacala contarán con un servicio de wifi sin costo extra para los usuarios. Este servicio fue creado para el beneficio de los usuarios, sobre todo la comunidad estudiantil y al mismo tiempo como herramienta para frenar la delincuencia en el transporte. Pues vaya, mientras en unos lados ponen wifi gratuito, en otros lados como en el Zócalo, en la explanada del Monumento a la Revolución, cerca de Gobernación, cerca de Los Pinos, cerca del Congreso de la Unión, cerca del Senado, pues hay bloqueadores de señal. Vamos a ver en qué para todo esto porque me parecen incongruentes las acciones que realizan que mientras en un lado ponen wifi gratuito en el transporte, en otros, simple y sencillamente le quitan el derecho de comunicación a los ciudadanos. ¿Con qué pretexto? No lo sé. Pero están violando el derecho a la libertad de expresión. Informo, para Soy México, Arcángel Negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!